Algebra Vamos a aprender a representar números que no conocemos ¿Vale? Por ejemplo, yo te puedo representar un número cualquiera como X Y a partir de él puedo generar un montón de expresiones algebraicas Que tienen a X en ellas Por ejemplo El número siguiente de un número, ¿cómo se podía expresar algebraicamente? El número siguiente de 3, ¿cuánto es? Y el número siguiente de 4 Y el número siguiente de 5 Y el número siguiente de 6 Y el número siguiente de X ¿Cómo? ¿De X? No No, el número siguiente de X no es X ¿Qué operación estás haciendo aquí? Pues el número siguiente de X es X más 1 El número siguiente se representaría como X más 1 Y el número anterior, ¿cómo sería? ¿Qué operación realizas para obtener el número anterior a otro? El número siguiente de X Ajá Bien Y la mitad de un número ¿Cómo es? El número siguiente de X 2X 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 Y El siguiente del doble de un número Y la mitad Y la mitad ¿Qué operación realizas para obtener el número anterior a otro? No La mitad del número anterior es el número anterior partido 2 Lo que tú me has dicho que es X partido 2 menos 1 es el anterior de la mitad de un número No es lo mismo Aquí Se hace primero El número anterior Y luego se hace la mitad El número anterior partido 2 Y aquí Se hace primero la mitad La mitad de un número Y el anterior Que es restarle 1 ¿Vale? Esto se llama Expresiones algebraicas Irás viendo más Conforme vayas avanzando Nadar Las expresiones algebraicas no solo pueden implicar la X Pueden implicar otras letras Te voy a explicar lo que es un monomio Un monomio es un producto de dos factores Uno es el coeficiente Que suele ser un número o una fracción Hemos dicho que es un producto por una parte literal Literal Viene de litera Y letra También viene de litera Así que la parte literal Está formada por letra Letra ¿Vale? Se llama grado de un monomio A la suma de los exponentes de la parte literal Grado Grado Suma Exponentes Parte Literal Voy a escribir varios monomios Y vamos a calcular O vamos a identificar Cuál es el coeficiente Cuál es la parte literal Y cuál es el grado ¿Cuál es el coeficiente de este monomio? Dos tercios Ajá Dos tercios ¿Cuál es la parte literal? ¿Cuál es el grado? ¿Eh? Sí tiene Cuando no hay nada Es como si estuviera elevado a uno Así que el grado es uno ¿Cuál es el coeficiente de esta? La parte literal La y La y La y no Y elevado a dos Y el grado Dos Dos ¿Cuál es la parte literal? Perdón ¿El coeficiente? Cuatro ¿La parte literal? X cuadrado Y Todo Todo X cuadrado Y ¿Y el grado? No Grado Suma De los exponentes Tres Porque aquí es como si hubiera un uno Vamos Hay un uno Pero no se pone Y ¿Cuál es el coeficiente de esta? Cinco Ah, no Cinco La parte literal Y al cubo Y el grado Muy bien Ahora vamos con las operaciones Con monomios Regla Solo se puede Operar Monomios Semejantes Dos monomios Son Semejantes Si tienen La misma Parte Literal Voy a escribir Unos cuantos monomios En la pizarra Y tú me vas a identificar Si son semejantes O no En la pizarra Y te Son Dos ¿Cuáles son semejantes? Bien, estos son semejantes, se pueden operar. ¿Qué más? ¿Y menos 8x? ¿Dónde? Menos 8x. ¿Cuál más? Menos 8x al cuadrado con 2x. ¿2x al cuadrado o dónde? Ah, no tiene que ser. ¿Y? Menos 4x al cuadrado. Con 4x al cuadrado. Y, por último, 2 tercios de y con menos 8 medios de y. Esto es muy importante. En principio, para enseñarte, te van a poner monomios semejantes. Por ejemplo, 3x menos 2x más x. Entonces aquí no hay mucho que pensar. 3 menos 2. 1 más 1. 2x. ¿Vale? 6x y menos 7x y. ¿Cuánto es? ¿Cómo? ¿Cómo? Muy bien. Pero pronto te van a empezar a poner monomios mezclados. Por ejemplo, 2x menos 3 más 4x más 1. Esto también es un monomio. ¿Vale? Menos 3 también es un monomio. Entonces, lo primero que tienes que hacer es ordenarlo. 2x más 4x. Menos 3 más 1. ¿Cuánto es? 2x más 4x. 6x. ¿Y menos 3 más 1? Menos 2x. ¿Cómo? Menos 4x. No. Menos 3 más 1, ¿cuánto es? 2. ¿Ha dicho x después o no? No. 5x menos 3x cuadrado menos 2x más x cuadrado. Primero lo ordenas. Menos 3x cuadrado más x cuadrado y luego más 5x menos 2x. Menos 3x cuadrado más x cuadrado. ¿Cuánto es? 3. No. Menos 3x cuadrado. Menos 3, no. Menos 3x cuadrado más x cuadrado es menos 3 triangulitos más un triangulito. ¿Cuánto es? ¿Cómo? No. No. Te estás confundiendo. No es x elevado a 4. Eso es cuando están multiplicando. Aquí no están multiplicando. Menos 3 triangulitos más un triangulito, ¿cuánto es? Menos 3. ¿Quién es x elevado a 2? Que no estamos hablando de x elevado a 2. Menos 3 triangulitos más un triangulito. Menos 3 más 1, ¿cuánto es? ¿Cómo? Menos 2 y menos 3 triangulitos más un triangulito. ¿Por qué aquí es menos 2 y aquí es menos 4? No entiendo. ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que cambia? Menos 2, ¿qué? No, aquí no aparece ninguna x. Aquí no hay x. Aquí son triangulitos. Menos mal. Menos 2 triangulitos. Y ahora, menos 3x cuadrado más x cuadrado. No es elevado a 4. No es elevado a 4. Están sumando. Tú estás sumando dos cosas. Que pueden ser triangulitos, x cuadrado, manzanas o patatas. Da igual. Menos 3 manzanas más una manzana son menos 2 manzanas. Si esto estuviera multiplicando, sí sería menos 3 por x elevado a 4. Se multiplica. Si aquí te pongo un 2, mejor todavía. Está multiplicando. Pero aquí no está multiplicando. Está sumando. Menos 3 patatas más 1 patata. Son menos 2 patatas. Y 5x menos 2x, ¿cuánto es? Más 3x. 4x cubo menos 2x cuadrado más 2x. Primero hay que agrupar. 4x cubo menos 2x cuadrado más 2x cuadrado. Y más x más 2x. 4x cubo menos 2x cubo. Bien. Menos 2x cuadrado más 2x cuadrado. Menos 1x. Bien. Y x más 2x. Esa es la primera dificultad con la que se encuentra la gente cuando va a operar con monomios. Entender que esto no está multiplicando a esto. Simplemente son menos 3 cosas más 1 cosa, 1 cosa más 2 cosas, menos 2 cosas más 1 cosa. Da igual lo que sea esto. Hasta que no sepamos cuánto vale x, no vamos a poder hacer otro tipo de operaciones. Lo último de hoy. Lo último de hoy son los paréntesis. Por ejemplo, 2x menos 3 más x menos 1. Si hay un más delante de un paréntesis es tal y como si esto estuviera multiplicado por más 1. Si estuviera multiplicado por más 1. Esto sería 1 por x. 1 por x. 1 por x. Y 1 por menos 1. ¿Cómo? No vale. Así no vale. 2x menos 3. Menos x. Menos 1. Es. Como si aquí hubiera un 1. Y entonces yo hago. Esto se queda igual. Menos 1 por x. No, tienes que hacer el signo y el número. Menos por más. 1 por x. ¿Cómo? Menos por más. Menos 1 por x. X. Y ahora. Menos por menos. 1 por 1. Bien. Pues después de esto te explican una regla. Que es que cuando hay un más delante de un paréntesis. Se quedan los mismos signos. ¿Lo ves o no? Pero cuando hay un menos delante de un paréntesis se cambian los signos. Fíjate que aquí hay un más y aquí hay un menos. Y aquí que había un menos, ahora hay un más. Se dice que esto cambia los signos de lo que hay dentro del paréntesis. Cuando hay un menos. Cuando hay un menos. Gracias. Y aquí hay un menos.